Una plataforma renovada y un menú de navegación más sencillo le darán la bienvenida en el nuevo portal de la UCR, desarrollado por el Centro de Informática. Esta herramienta permite a los funcionarios realizar trámites administrativos de una forma fácil y rápida. La idea del portal es que sea un punto único de acceso a los sistemas y que desde acá, cuando uno ingresa con su usuario y contraseña a la universidad, el portal detecte cuál es su rol, es decir, si usted es profe, si es estudiante, si es funcionario administrativo y le muestre las opciones que usted tiene disponibles. La plataforma incluye tres módulos que le permiten gestionar sus vacaciones, editar su currículum vitae, consultar su relación laboral y los concursos de empleo. Otra de las innovaciones son los lectores de pantalla, que facilitan el acceso a las personas con discapacidad visual. El sistema está diseñado para usarse en dispositivos móviles como celulares y tabletas, ya que alrededor del 70% de los usuarios acceden al portal a través de estos dispositivos. Está pensado siempre primero para la movilidad y de último para usarse en computadoras. Entonces que son de fácil uso, por ejemplo, para personas que tienen problemas de movilidad motora, que requieren de botones más grandes, ¿verdad? Y en el portal anterior lo que había eran opciones muy pequeñitas, muy seguidas, que no se podían usar. Se espera que a largo plazo el portal sea el único punto de acceso a los sistemas institucionales y pueda ser usado por los estudiantes para realizar trámites como la matrícula. Para conocer más sobre el portal, puede visitarlo en la dirección www.portal.ucr.ac.cr